Este fue el panorama que se vivió este martes minutos después de las 12.30 en Palmar Norte de Osa. Un fuerte aguacero provocó que el alcantarillado colapsara en pocos minutos y el agua ingresara a por lo menos cinco locales comerciales. Según los comerciantes pasaron unos 10 minutos para que el agua hiciera de las suyas y los pusiera a correr con baldes y escobas. Ellos piden respuestas a la municipalidad de Osa sobre esta problemática. Aquí todo el tiempo se nos llena de agua, aquí no hay tiempo para nosotros para poder trabajar en paz. ¿Por qué? Porque no se preocupan, porque los caños tengan un destrancadero de agua, porque el agua caiga en su nivel de la cañería. Todo lo tenemos que estar haciendo nosotros cada vez que llueve. En un momento ha venido aquí la municipalidad a preguntarnos si se nos llena de agua, que como estamos, que si estamos bien, que si no. No hay tiempo para ello, para venir a preocuparse por esto. Ya y no, como les estaba diciendo, se viene el agua de allá y todo eso se inunda para allá. De atrás también se viene. Salto en su portal, claro. Los comerciantes de esta localidad se encuentran preocupados y solicitan ayuda, pues apenas está ingresando la época lluviosa.